No saben cuánto he sufrido, no saben cuánto he llorado, no saben de mi amargura, ni de mi cruento dolor. Hace ya un año que ha muerto, mi madrecita querida, quedé solo en esta vida, sin fe y ya sin ilusión. Para mí no hay noche buena, para mí no hay Navidad, y menos en Año Nuevo, cuando mi madre murió. Diosito te la llevaste, pa' que sopra yo en la vida, que así mi madre querida, para mí todo acabó. No tengo quien me consueres, es mi negra de ventura, solo allá en la sepultura, se acabará mi dolor. Para mí no hay noche buena, para mí no hay Navidad, y menos en Año Nuevo, cuando mi madre murió. Diosito te la llevaste, pa' que sopra yo en la vida, y así mi madre querida, para mí todo acabó. No tengo quien me consueles, es mi negra de ventura, solo allá en la sepultura, se acabará mi dolor.